Cuéntanos Cirilo, ¿cuáles eran tus mejores armas como jugador? Pues principalmente la ambición, el punto honor, ser un ganador nato yo creo que eso es lo principal que cada jugador, eso se lo recomiendo a todos los jugadores que sean ambiciosos y la ganas de ganar sobre todo porque eso es lo que te da triunfo y lo que te da la titularidad sobre todo y la entrega, el sentir unos colores, todo eso yo creo que es lo principal.